Así que lo primero que harán hoy será un rápido curso de las reglas básicas de supervivencia con mi equipo de expertos. Lo más importante, la regla de tres. ¿Cuánto tiempo pueden durar sin las cosas fundamentales de la vida? La regla de tres comienza con tres minutos. ¿A qué no puedes sobrevivir? Tres minutos sin aire. Sí, tres minutos sin oxígeno. ¿Qué otra cosa más? Tres horas. Tres horas sin refugio. Sí, sin refugio. El calor. Hay que abrigarse, así no te dará hipotermia. Sí, mucha gente pone eso después del agua y los alimentos, pero sin refugio, en un ambiente extremo, no lo lograrás. Tenemos tres minutos, horas. Tres días sin agua. Tres días sin agua. Tres días sin agua. Quizás, sorprendentemente, se pueda durar unas tres semanas sin comida. ¿Tu pulgar, Charlie? Sí. Debe ir un poco más atrás. Los cuchillos también son muy afilados y peligrosos, y la zona de peligro clave es lo que se conoce como triángulo de la muerte alrededor de los muslos. Si hago así y me corto, podría lastimar mi arteria femoral. Así que lo que hacemos para que sea seguro es tomar una posición firme y de rodillas y comenzamos a cortar. La arteria femoral lleva la sangre a las piernas, y si se daña, podría sangrar rápidamente hasta la muerte. Somos muy afortunados de tener a Joe con nosotros. Un miembro del equipo de apoyo de la Escuela de Supervivencia, Joe Humphrey, tiene una historia escalofriante para resaltar los peligros. Hola chicos, ya todos me conocen, ¿verdad? Sí. Le dispararon en la arteria femoral cuando estaba sirviendo con los marines reales. Hace tres años estaba en Afganistán, dirigiendo a un equipo en una batalla, y me dieron un tiro en la pierna. Mi sangre comenzó a salir de la herida a borbotones. Era tan grave que los cirujanos me tuvieron que operar en el helicóptero. Uno de los médicos que tenía el mismo tipo de sangre que el mío, hizo una transfusión directamente entre ambos cuerpos. Las acciones heroicas de los médicos le salvaron la vida, pero lamentablemente no pudieron salvar su pierna. Tuvieron que amputarme la pierna. No.